Más de 100 fiscales superiores provinciales titulares, adjuntos superiores y adjuntos provinciales del Distrito Judicial de la Libertad iniciaron una junta permanente extraordinaria ampliada para exigir al gobierno el cumplimiento de la homologación de sus remuneraciones. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de esta región. Somos los cumplidores de la ley, exigimos también que el Poder Ejecutivo cumpla la ley. En los porcentajes que ellos mismos han establecido, nosotros no lo hemos establecido, nosotros no pedimos aumento de sueldo, exigimos simplemente el cumplimiento de la norma. La homologación a la que hace referencia el magistrado consiste en que un fiscal superior titular y un fiscal adjunto supremo titular tendrán un haber de 18.573 soles, 14.394 soles para un fiscal provincial titular y 9.286 soles para un fiscal adjunto provincial titular. Ya han sido modificados el año 2013, es decir, bajaron los porcentajes, nosotros aceptamos, ahora que cumplan con esos porcentajes, 80%, 62% y 40%, como dice el artículo 185, por todo concepto que recibe un magistrado de acuerdo a la categoría. El acatamiento de la denominada huelga blanca será indefinido y los fiscales solo atenderán diligencias de reos en cárcel, reos con tumases, el turno fiscal y los juicios orales ya iniciados. De otro lado, el representante de los fiscales superiores de la libertad reconoció que la medida de fuerza incidirá directamente en el aumento de la carga fiscal que asciende anualmente a 7.000 casos que no son atendidos.